¡Oh! Gadget Fielmente dentro del canal Y cada video están pendientes Cada día estoy subiendo A propósito, muchísimas gracias a todos Ya somos más de 230 suscriptores Seguimos para arriba muchachos Y muchas gracias por el apoyo Créanlo que los comentarios han aumentado Los likes han aumentado Y la interacción con ustedes también ha aumentado Voy a tratar de estar lo más pendiente posible De responderles a todos Entonces muchas gracias a todos ustedes Entonces un saludo muy especial para Kruznik Compañero de nosotros Del clan de Clash Royale También un saludo a Spider503 Quien ha estado muy activo Dentro de los videos Comentando y dándole like Absolutamente a todos los que subo José Amaya también me pidió Que continuara trayendo tutoriales de Koch Entonces vamos a hacerlo José, tenlo en cuenta Que tengo cuatro cuentas Entonces son diferentes ayuntamientos Vamos a estar subiendo mucho más contenido También un saludo a Jason Villanueva Desde Venezuela Un abrazo desde Colombia, papá Y un saludo también muy especial A José Amaya Bueno muchachos Estos eran los saludos Que teníamos pendientes Para el día de hoy Y para el video de hoy Ahora sí Entremos en materia Lo que nos concierne Les el resumen Bueno, resumen no Porque yo sé que Ya casi todos han entrado al juego Eso lo actualicé hoy en la mañana Más que todo es mi opinión Acerca de la nueva actualización Bueno, como siempre Tenemos el rollo del arbolito Aunque a mí no me ha salido todavía La nieve Y eso es en cuanto a la parte de presentación Tenemos la pestaña de eventos Eso sí me gustó muchísimo Porque ya no vamos a estar obligados A estar pendientes de los posts Que coloque Supercell dentro del Facebook Ni del Facebook de Clash of Clans Obviamente seguimos muchísimas páginas Entonces puede que se nos pierda información importante En cambio así los eventos Van a estar directamente En la pestaña de eventos Y pues nos va a dar la notificacióncita Para meternos en dicha pestaña Y así saber Qué es lo próximo que se viene Va en orden cronológico Tenemos primero lo de montapuercos Tenemos aceleración Destractores por una gema Y tenemos el día 1 de Clash y Virat Entonces no sé cuántos días Vayan a ser de Clash y Virat Yo creo que por ahí unos 10 Si comienzan dos días Entonces hasta que termine Navidad Supongo O hasta el 24 de diciembre, 25 Bueno, no sé Habrá que esperar Entonces muchachos Esa parte me gustó mucho Ahora hablemos un poco De lo del diseño Bueno Nuevos niveles de héroes Supuestamente me iban a rebajar a mí No recuerdo si era a partir del nivel 30 Pero pues yo que estoy con los héroes Nivel 22 No han rebajado Tenemos nuevos niveles Ya tengo que subir también La torre de magos Un nivel más Dado a que metieron un nivel más En ayuntamiento Nivel 11 Así que Supercell Muchísimas gracias Porque ya tengo El nivel 11 Muchísimo más lejos Llevo 3 años No he podido tener la aldea maxeada Y estar al tope con todo el mundo Entonces ahí voy a seguir abajo Tratando de mejorar Y tratando de alcanzar al resto del mundo Bueno Y hablemos ahora De lo que son Los nuevos diseños De los personajes Que en lo que a mí respecta Unos mejoraron Y otros sí Demasiado feos En lo que a mí respecta El dragón Cambió Pero bueno Me pareció muy cuadriculada La cara ya la verdad No me gustó El esbirro También tiene ya Más pinta como de perro Tampoco me gustó La valquiria Me parece que se la tiraron Completamente La valquiria Quedó muy fea No sé ustedes muchachos Coloquen en los comentarios Hay algunos que no han cambiado nada El golem La expresión del golem Quedó con cara de tonto No sé Pero me parece Sobre todo la miniatura Se ve mal No me gusta El minero Sigue igualito Una que sí me parece Que cambiaron Es la peca La peca está Más flaca La peca adelgazó A la peca La colocaron Hacer ejercicio Porque la peca Era barrigona Pero el problema Fue que Lo que adelgazó La peca Se lo mandaron A la sanadora La sanadora Quedó horrible A mí la sanadora Me parecía muy bonita Miren Quedó regordeta Quedó chonchaga Quedó con los brazos largos Bueno La sanadora La tiraron Quedó deforme Definitivamente Y de resto pues Ya el globo Cambió un poquito Quedó más grande El globo Más pequeño El esqueleto Los bárbaros Bueno Varias poses Cambiaron Eso básicamente fue Vale chicos Vamos a tener el video Hasta ahí Espero que les haya gustado Bueno Era más que todo Más que video informativo Era mi punto de vista Acerca de la nueva Actualización En lo que a mí respecta Clash Royale Hasta el momento Se está llevando Enredado a Clash of Clans Eso para nadie Es un secreto La gente está más Enviciada A Clash Royale Y Supercell También le está metiendo Más fuerza A Clash Royale Ya que el avance En Clash Royale Es mucho más rápido Al menos Lo que a mí me parece Que Clash of Clans Entonces muchachos Déjenme en los comentarios Que les pareció el video Déjenme en los comentarios Su opinión Acerca de la nueva Actualización Y pues Que les gustaría Que implementaran Dentro de este juego Ahí estamos debatiendo Y estamos charlando Nos vemos en una próxima ocasión Muchachos Que Dios los bendiga Y chau chau